Sabemos que a 25 grados las entalpías de combustión del hexano líquido Combustión del hexano Es Menos 4122 Kilojulios mol La del carbono sólido Es Menos 393,5 Kilojulios mol Y la del hidrógeno gas Es Menos 265,8 Kilojulios mol Estas son las combustiones Y me preguntan la entalpía de formación del hexano líquido Pues entonces yo tengo que escribir las tres combustiones Que pesa Esto da CO2 Más H2O Esto da CO2 del tirón Y esto da agua Empeza por la de abajo Pongo un medio aquí Esta no hace falta ajustarla Y esta sería un 6 aquí Un 7 aquí Pero así es aquí Hay 6 por 2 12 más 7 y 19 Y ahora como saco de estas tres ecuaciones La entalpía de formación del hexano líquido ¿Qué hago? Te hago Desimbargo ¿Qué hago? ¿No es Javi? Ni idea Vamos Javi Vamos a ver Yo sé Que la energía de esta reacción es Menos 4192 ¿No? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y esto va a ser 6 veces la del carbono Más 7 veces la del agua Menos Esta que es la que no sé La entalpía de formación Del hexano Y ya está La despeja de aquí ¿Cuál es el problema? La combustión del carbono y el hidrogeno Son las entalpías de formación del CO2 y del agua ¿Sí o no? Entonces Hay dos tipos de problemas El que hemos hecho antes Que es de escribir Y operar directamente Y otra En que os dan reacciones Y os piden la deformación De uno de los elementos Sabiendo la entalpía De la reacción total Que se resuelven así ¿Vale? Esto sería Y quedaría ¿Qué? Menos 2.361 Menos 2.000,6 Y más 4.192 Menos 169,6 Kilojulian mol ¡Hala! ¡Ajui!